El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha acordado enviar a juicio al líder y diputado de más país, Íñigo Errejón, por un presunto delito leve de lesiones contra un vecino de Lavapiés. La magistrada ha decidido transformar el procedimiento de una presunta agresión con lesiones a un presunto delito leve de lesiones, por lo que el dirigente va directamente a juicio, según ha adelantado OK Diario y han confirmado fuentes jurídicas. La vista contra Errejón se celebrará en los juzgados de Plaza Castilla en una fecha que aún está por determinar, ya que al ser un delito leve no se ve afectado el aforamiento que goza en calidad de diputado del Congreso. La decisión tiene lugar tres meses y medio después de que el vecino de 67 años presentase una denuncia ante la Comisaría Centro de Madrid. El hombre aseguró a las autoridades policiales que Errejón le propinó una patada que ha tenido consecuencias en su salud. Durante una rueda de prensa en el Congreso tras conocerse la denuncia, el diputado de más país negó haber agredido al vecino de Lavapiés.